Bienvenidos estrellas de luz, que alegría hoy unirme a ustedes, soy Marian, este espacio celestial se llama Starlight, hoy no vamos a hacer una meditación como todas las otras veces, todos juntos hoy vamos a aprender a meditar, porque me lo preguntan muy seguido en todas mis redes sociales, les voy a transmitir este conocimiento desde mi experiencia personal y una guía que recibí en su momento cuando también estaba aprendiendo de mis guías espirituales, de mi querido guía, uno de ellos es mi hermano Plejadiano, otro guía muy hermoso es el Maestro Jesús, como también el Arcángel Miguel, entre otros. Vamos a comenzar. Amado ser de luz, quiero que sepas que tu alma si medita y si lo sabe, solo falta que conecte con tu cuerpo físico, lo puedes hacer de a poco, cada día debes ejercitar la meditación. El primer paso es muy importante, es la decisión y la acción de hacerlo. Y luego vas a elegir ese lugar tranquilo que puede ser en tu hogar, en un lugar al aire libre, un lugar que tiene que ser tranquilo, recostado o sentado, vas a cerrar tus ojos y vas a comenzar a respirar por la nariz muy lento, siempre por la nariz y muy lento. Y al tomar el aire, lo vas a retener, lo vas a sostener y mentalmente vas a contar uno, dos, tres. Y luego vas a comenzar a soltar ese aire muy despacito por la boca. Como cuando uno sopla, pero muy lento y muy despacito, hasta que te vas a quedar otra vez vacío o vacía. Y así vas a comenzar de nuevo. Como mínimo este ejercicio de respiración, para practicarlo al comienzo, debemos hacerlo, yo aconsejaría como unas diez veces como mínimo, ¿no? Hacer este ejercicio solo de respiración. Luego, mientras tanto, vas a poner tu atención en cómo ese aire ingresa por tu nariz. Y ahí comienza el segundo ejercicio, que es como una especie de ejercicio de visualización. Entonces yo voy a concentrarme en imaginarme cómo ese aire entra por la nariz, como mis pulmones se ensanchan, como suelto el aire, y todo el tiempo focalizada y poniendo mi atención en la respiración. Y luego sí voy a poner, voy a seguir la voz de la meditación que haya elegido. En este momento nosotros, por ejemplo, estamos escuchando de fondo una melodía con la frecuencia de 528 hercios, solfegio. Estos 528 hercios están relacionados con la nota musical mi sobre la escala y se deriva su significado, o lo que significa es milagro. Sorprendentemente, esta es la frecuencia exacta usada por los bioquímicos genéticos para separar el DNA, es decir, la huella genética sobre la cual se basa la vida. Información sobre qué música, ¿no?, escuchar o qué sintonía o qué frecuencia y otras informaciones sobre los arcángeles, los guías espirituales, todo aquello que va más allá de lo físico, como también aquello que científicamente y espiritualmente ha sido aceptado. Toda la información canalizada también la vas a encontrar en mi canal de Facebook y también de Instagram, que tiene este mismo nombre, Starlight. Ahí como que podemos esplayarnos un poco más en la información. Todo lo que tienes que hacer es sentarte o recostarte, teniendo en cuenta que tu espalda debe estar lo más recta posible dentro de tus posibilidades físicas, sin cruzar manos ni pies, porque aquí la energía se corta. En silencio vas a poner tu atención en el interior tuyo, en concentrarte en vos mismo, porque la meditación en realidad es un encuentro con uno mismo. Entonces vamos a volver y aquí vamos a decir los pasos o las instrucciones a seguir. Como les había dicho al comienzo, el primer paso número uno es, encuentra un lugar tranquilo. Tu lugar donde haya paz, donde sea agradable a tus sentidos. Luego te sientas o te recuestas cómodamente sobre una espalda recta, sin cruzar manos, sin cruzar pies. Tu ropa debe ser lo más cómoda posible. Con colores claros sería vibracionalmente mejor en lo posible. Con los pies descalzos o no, depende de las circunstancias. Bien, ya hemos encontrado ese lugar tranquilo, ese lugar que puede ser de día, de noche, no hay un horario para meditar. El horario puede ser a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Y cuando habla de los sentidos, habla de los aromas o del lugar que he elegido. Bien, segundo punto importante. Si lo deseas, puedes tomar agua, la cantidad que desees. Esto es recomendable. Dejar cerca, luego de tomar el agua, la cantidad que nosotros quisiéramos. Vamos a dejar un vaso de vidrio con agua al lado nuestro. Podemos encender un saumerio, si así lo queremos, o algún aceite esencial, para que perfume el ambiente. No es obligatorio. No es necesario. Los aromas. Pero sí es importante tomar agua. Porque recordemos que somos seres energéticos, somos energía, y el agua es el conductor de la energía. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante. Esto nos enseñó mis guías, en su momento, me enseñó mucho. Una hora antes, o media hora antes de meditar, dejo de tomar agua, y me concentro, y hago la meditación. Bien, tercer punto. Antes de comenzar, te recomiendo que hagas una invocación, o llamada. ¿A quiénes? A todos los seres de luz. Por ejemplo, a nuestra Madre María, a nuestro Padre Dios, a Jesús, a los Arcángeles, a los Ángeles Divinos, a nuestro Ángel Custodio, para que ellos nos acompañen, para que estemos protegidos, durante esta conexión energética. Recordemos que, somos energía, y vamos a abrir un canal de luz, desde nuestra coronilla, al hacer la meditación. Entonces, vamos a invocar, llamar, y lo hacemos a nuestra manera, siguiendo la meditación, por ejemplo, que yo tengo en mi canal, o pueden hacer, ustedes mismos, sus propias invocaciones. Como por ejemplo, decir, desde la amada presencia, del yo soy el que soy, que habita en mi corazón, invoco a Dios Todopoderoso, al amado Jesús, para que me protejan, para que me cuiden, en esta conexión, etcétera, etcétera. Cada uno con sus palabras. Bien. Cuarto punto, importante, vamos a cejar los ojos, en todo momento, estamos respirando, recordemos el primer punto, nosotros ya estamos cómodos, estamos haciendo la invocación, y siempre, y en ningún momento, hemos dejado de hacer, el ejercicio de la respiración. Entonces, ahora nos tocaría, cejar los ojitos, seguir respirando, por la nariz, sosteniendo, contando mentalmente, uno, dos, tres, soltamos por la boca, despacio, y así, una y otra vez. Quinto momento, o quinto punto, mientras tanto, no dejes de poner, tu atención, en tu respiración, la imaginación, recordemos, cómo se eleva, nuestro pecho, cómo baja, cómo el aire, entra por la nariz, sigue por tu garganta, siempre, ahí estamos haciendo, un ejercicio, de visualización, de imaginación, sexto punto importante, ahora vas a seguir, la voz, de la meditación, que elegiste, no dejes, de tomar el aire, con calma, y luego soltar, muy lento, y así hasta el final, de la conexión, aquí en este punto, podemos meditar, sin, sin seguir ningún video, siguiendo estos pasos, como les estoy enseñando, o puedo estar, escuchando un video, pero antes, de poner play, voy a hacer este ejercicio, abro los ojitos, coloco play, comienza la meditación, y sigo yo, con mi ejercicio, de visualizar el aire, y de seguir, lo que la voz me dice, de este video, si, bien, punto número siete, qué pasa, si estoy distraído, si de repente, estoy tomando aire, me cuesta, no me cuesta conectarme, en algunos momentos, de todo lo que dura, esta meditación, es normal, que me pase, claro que sí, entonces, qué vas a hacer, cada vez, que llegue un pensamiento, y cada vez, que te distraiga, un sonido, del exterior, vas a volver, a poner tu atención, en la respiración, y vas a concentrar, y comenzamos de nuevo, otra vez la respiración, si encuentras, algún tipo de dificultad, para, respirar, por la nariz, lo haces por boca, alternativamente, debes concentrarte, mira, cuántas veces, te lo vengo diciendo, concentrarte, en la respiración, el aire que entra, el aire que sale, por las fosas nasales, y vas a volver, porque, marco tanto, la respiración, porque la respiración, comprobado, científicamente, y comprobado, espiritualmente, nos trae, y nos acomoda, a todo nuestro ser, en el aquí, y en el ahora, en el tiempo presente, y poco a poco, va limpiando, esos pensamientos, que tenemos, y hace que nuestra mente, se apague, se ponga en pausa, se quede en blanco, y solo, y solo, tenga la atención, en nuestro corazón, la energía que sale, de nuestro corazón, nuestro yo superior, nuestra alma, a nuestro espíritu santo, bien, voy a seguir, punto número 8, voy a seguir, la meditación, que estoy escuchando, si elijo, una meditación guiada, voy a seguir, concentrando, ese sonido, sigo escuchando, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sigo, cada meditación, que haga, seguramente, con la práctica, como todo, voy a ir, acrecentando, el tiempo, cuando termine, o cuando esté, a punto, de finalizar, la meditación, sigue quedándote, así, si el video, se termina, o si el video, continúa, solo trata, de poner, de apagarlo, y seguir, así, con esa respiración, totalmente relajado, no te apresures, deja de lado, los relojes, este es solo, tu momento, y es solo tuyo, luego, irás, a tomar, las actividades, diarias, no te olvides, de hacerlo, punto, número 9, cuando termine, la meditación, agradece, el final, agradece, a quien, a todos, los seres, de luz, que tu invocaste, al comienzo, y también, debes agradecerte, a vos mismo, porque, porque te diste, el permiso, de conectar, con tu alma hoy, lo estás intentando, estás poniendo, esa parte de vos, estás poniendo, tu intención, tu atención, tu entrega, y el último punto, si te has dormido, durante este ejercicio, no te preocupes, es normal, que eso pase, al comienzo, y también, cuando ya, has meditado, muchas veces, también, a veces pasa, y te digo, la verdad, a mí me ha pasado, el comienzo, muchas veces, me he dormido, después me lamentaba, pero luego, aprendí, que, si yo pongo, mi intención, mi atención, y hago mi entrega total, abro mi corazón, y estoy, practicando esto, y me duermo, bueno, me permito dormirme, sé que mi subconsciente, sé que mi alma, ha meditado, y bueno, la próxima vez, no me dormiré, o me dormiré, menos tiempo, la meditación, como meditamos, miren, cada uno, tiene su forma, pero estos, son los pasos, los pasos, los pasos, los pasos, más importantes, que les estoy dando, desde mi experiencia, humildemente, como todo, aprendizaje, es como, meditar, es como, aprender a andar, en bicicleta, o manejar un vehículo, requiere de paciencia, de constancia, y de muchas ganas, de sentir paz, y de muchas ganas, de querer conectar, mi alma, con la divinidad, es como todo, ensayar, intentar, una y otra vez, pero siempre, pidiendo ayuda, y siendo acompañado, por Dios, por Jesús, por nuestros ángeles, y arcángeles, y por todos nuestros días espirituales, estrella de luz, no dejes de intentarlo, yo sé que lo vas a lograr, aunque la mente, intente, disuadirte de ello, como me pasaba a mí, yo hace muchos años, era un ser muy mental, chicos, y no tiene ni idea, lo que me costó conectarme, no tiene ni idea, lo que fue para mí, pero nunca dejé, de intentarlo, una y otra vez, entonces, desde lo más profundo, de mi corazón, te pido que sigas, y sigas, confía en tu ser superior, confía en tu alma, porque ya lo sabe, está faltando solo a tu cuerpo físico, a tu mente nada más, espero, te sirva mi humilde explicación, te la entrego por medio de este sencillo video, con mucho, mucho, mucho amor, estoy muy feliz de hacer cada uno de los videos, que tengo en mi canal, lo que necesiten estoy, oro por cada uno de ustedes, cada día de mi vida, y agradezco a Dios, que me haya permitido, experimentar en este plano terrenal, esta vida, esta vida que tengo, y de poder, de alguna manera, llegar al corazón de cada uno de ustedes, sea el país que sea, el continente que sea, me hacen muy felices, y más que nada, el poder ayudar a otros, y contar desde, la experiencia de uno, lo que le ha pasado, cómo lo ha hecho, cómo lo ha vivido, y que otros lo puedan lograr, y cuando, a veces me escriben, y me dicen, sus logros, o las cosas que les pasan, yo, oro por todos, por la humanidad entera, y, y soy muy feliz cuando, veo un ser, de luz, que se empieza a despertar, y, y va poquito a poquito, y lo va logrando, y me dice, lo logré, medité, me pasó esto, o me pasó aquello, y todo bonito, entonces, sigan estos pasos, porque estos pasos, fue tal como lo hago yo, como, y en base a estos pasos, hago mis videos, así que, les mando un abrazo grande, a todos los continentes, países, los amo, hasta muy pronto, y que sean muy felices, no olviden suscribirse al canal, y compartir los videos, y del toque, y podemos来 justos,